Una y mil veces para vos, te lo dicen los forateros Cada vez que me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío, que hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama, solo por ti Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré, aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré, aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón Y donde quiera que tú no fuera por esta canción Te летame mi vida Música Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un cruzo de mi vida? Es un ladrón ¿Quién me ha robado todo? Música Arreglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Pregúntale Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un cruzo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale Pregúntale Sofla el viento frente a mí Y me llena el alma Otra fría mañana Lleva atado a la piel Tu recuerdo en mi ayer Todo se derrumba No hay color en mí Todo está lejano Si no estás aquí En mis sueños te besé Mil noches te despedí Y en mil lágrimas lloré En tus ojos me miré Mil veces te esperé Y en mil lágrimas lloré 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 Como me haces falta Tu silencio me hace mal Gota a gota me va a matar Déjame volver a ser lo que antes fui Déjame intentarlo si es que te perdí En mis sueños te despedí En mis sueños te besé Mil noches te despedí Y en mil lágrimas lloré En tus ojos me miré Mil veces te despedí Y en mil lágrimas lloré Y en mil lágrimas lloré Y este tema va Para nuestro amigo Taruche Con sentimientos Lo he intentado todo Desde que te fuiste buscando el olvido Trata de arrancarte de mis pensamientos Mal nunca he podido Traté de quitarme de tu corazón que no supo quererme Traté de arrancarme del alma este amor que no supo tenerte Para no nombrarte borré de mis labios todas las palabras Consurré las puertas de mi corazón para que ya no entraras Me quedé sin vida una noche de invierno y a de madrugada Cuando te borraste de mi alma el amor que lindo te daba Para no nombrarte borré de mis pensamientos Digo que no existe a los que me preguntan por ti sentimiento Si tú estás conmigo de noche y de día en cada momento Cerrando un espacio por el de transita solo tu recuerdo Para no nombrarte borré de mis labios todas las palabras Consurré las puertas de mi corazón para que ya no entraras Me quedé sin vida una noche de invierno y a de madrugada Cuando te borraste de mi alma el amor que lindo te daba Para no nombrarte borré de mis labios todas las palabras Para no nombrarte borré de mis labios todas las palabras Para no nombrarte borré lo imborrable de mis pensamientos Para no nombrarte borré de mis labios todas las palabras Y otra vez los borrastinos Gota a gota te di yo mi sangre no me importa saber más de ti Gota a gota bebiste mi amor como una copa Gota a gota te herví tu cariño desangraste tú a mi corazón Gota a gota bebiste mi amor como una copa Gota a gota apagar el incendio yo llevo dentro de mí Para que en las noches del soño no acordarme más de ti Gota a gota apagar el incendio yo llevo dentro de mí Para que en las noches del soño no acordarme más de ti De ti Música Gota a gota te di yo mi sangre no me importa saber más de ti Gota a gota bebiste mi amor como una copa Gota a gota perdí tu cariño desangraste tú a mi corazón Gota a gota bebiste mi amor como una copa Gota a gota apagar el incendio yo llevo dentro de mí Para que en las noches del soño no acordarme más de ti Gota a gota bebiste mi amor como una copa Gota a gota apagar el incendio yo llevo dentro de mí Para que en las noches del soño no acordarme más de ti De ti De ti De ti De ti